Bueno, pues encuentro de Google sumamente importante. Vamos a lo que sigue. La única alternativa de cambio real son los independientes. Yo quiero ser presidente de México. Elecciones 2018. Hay que reconocer el amante de la canción. Le dijeron que no iba a llegar a jortar un millón de firmas. Y acabarán abusos de este barro en el gobierno. Elecciones 2018. Tengo que decirle a Lili todas las cosas que no le digo muy bien. En las mismas cosas. Ocho de la mañana con cuarenta y cinco minutos. Por supuesto, el tema en la Agenda Nacional, uno de los principales, es las candidaturas independientes. ¿Hacia dónde van? ¿Cómo va este recuento por parte del Instituto Nacional Electoral? Me da mucho gusto que esta mañana nos acompañe la consejera electoral del INE, Pamela San Martín. Consejera, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, Risco. ¿Cómo estás? Saludos a tu auditorio. ¿Qué tal? ¿El fin de semana de trabajo? Pues bueno, tuvimos primero el viernes la información respecto de, bueno, el registro de Andrés Manuel López Obrador. Después la información respecto de la revisión de las firmas de los aspirantes a las candidaturas independientes. Y el día de ayer, pues, los registros tanto de José Antonio Amir como de El Bronco. A ver, platícanos un poco, consejera, ¿cuál es la situación en este momento de lo que más ha llamado la atención el tema de las candidaturas independientes? Esta revisión de las firmas. Bueno, el día viernes lo que se dio a conocer fue que se terminaron los trabajos de revisión. Estas revisiones que se han venido llevando a cabo tanto para los aspirantes a las diputaciones como a las senadurías. Y ahora, por supuesto, a la presidencia de la República. Digamos, en una línea de tiempo, a lo largo del periodo de obtención de apoyo ciudadano, en la medida que iban llegando las firmas de apoyo, se iban analizando si estaban preliminarmente en lista nominal. Es decir, si los datos que arrojaba la aplicación coincidían con los datos de lista nominal o no. Los que no iban coincidiendo con lista nominal pasaban a lo que se llamaban las mesas de control y iban siendo revisados por los propios aspirantes o sus auxiliares a lo largo del periodo de recabación de apoyos. A partir que concluye el periodo de obtención de firmas de apoyo ciudadano, se pasa a una segunda revisión. Es decir, los apoyos que ya estaban preliminarmente, si se encontraron en lista nominal, pues verificar si efectivamente correspondían a apoyos otorgados siguiendo las reglas que se establecieron para estos apoyos. Y a qué me refiero con estas reglas. Que hubiera una credencial para votar, una foto de la credencial para votar original que estuviera respaldando. Pero que los datos que estaban asentados en esa credencial coincidían con los que se habían reflejado en el sistema. Que digamos que no fuera otro documento el que hubiese sido presentado. Que no hubieran esto lo que se han llamado las simulaciones. Es decir, plantillas que simulan el ser una credencial para votar, etc. Y siguiendo exactamente la misma metodología que respecto a lo que hicimos con los aspirantes a diputaciones y senadurías, primero se revisó una muestra de estos apoyos en lista nominal preliminares. Y una muestra que fue de cerca de 15.000 apoyos por cada uno de los aspirantes que sí habían cumplido preliminarmente el umbral. Después de esta revisión, si detectábamos más de 10% de inconsistencias en esa muestra, lo que se hacía era revisar la totalidad de los apoyos preliminarmente encontrados en lista nominal. Y esto fue lo que pasó con los tres aspirantes a la candidatura independiente a la presidencia. Se hizo la revisión de todas y cada uno de los apoyos enviados que estaban preliminarmente en lista nominal. Y a partir de eso se verificó cuáles no eran apoyos válidos. A ver, ¿cómo estamos en esos números? A ver, ¿cómo vamos? Tenemos, a partir de los apoyos preliminares, Jaime Rodríguez tenía 1.2 millones, un poco más de 1.2 millones de apoyos. Armando Ríos Piter tenía un poco más de 1.1 y Margarita Zavala tenía poco más de un millón de apoyos. De ahí, tras la revisión, se encontraron un conjunto de, ya sea casos de simulación, casos de fotocopias o de la utilización de documentos no válidos. Es decir, que se pudieran presentar dos anversos de la credencial para votar o dos reversos o que se presentara un documento que no fuera credencial para votar, digamos, amparando el espacio de la credencial. Por poner un ejemplo, hemos encontrado credenciales de autoservicio o cosas por el estilo que no son la credencial para votar. Todos estos apoyos se dieron como no válidos y se les notificó, por supuesto, el día viernes a todos los aspirantes para que puedan ejercer su garantía de audiencia. Es decir, para que puedan verificar lo que nosotros ya verificamos y nos puedan manifestar si hay alguna inconsistencia, si hay algún error y este debiera ser aclarado. A ver, consejera, efectivamente, entonces quedaron los apoyos de la lista dominal. Por ejemplo, Jaime Rodríguez, 1.223.408, lo que decía usted, 1.2. Armando Reus Piter, 1.149.063 y Margarita Zavala, 1.089.000. Específicamente, vámonos renglón por renglón, hay un renglón llamado simulación. ¿A qué se refiere este renglón de simulación? ¿Qué es simular estos apoyos? Lo que encontramos en este rubro de simulación es una cuestión que advertimos desde que hicimos la revisión de diputados y es una situación que nos preocupó. Porque lo que encontramos es imágenes, digamos, de plantillas de credencial para votar en las que se imprimieron datos del padrón. Es decir, datos de la lista nominal, pero en una plantilla que no es la credencial para votar que expide el Instituto. Por ejemplo, plantillas que tienen datos, pero no tienen fotografía, no tienen firma, no tienen huella dactilar y evidentemente la creencia que otorgó el Instituto sí contiene estos datos. ¿Me explico? Eso es simulación. Exactamente, es pasar una imagen que hace parecer que es una credencial para votar, pero no es una credencial para votar. Y es importante tenernos aquí. De este rubro de simulación, fueron encontradas con Jaime Rodríguez Calderón 158.532 de este tipo. En el caso de Armando de Rospiter, 811.969 y en el caso de Margarita Zavala, 432. Siguiente. El tema que es fotocopias. ¿A qué se refiere? Tal vez suene evidente, pero ¿qué se cataloga como fotocopias? El tema fotocopias tiene que ver exclusivamente con los apoyos que se captaron vía la aplicación. Es decir, vía la aplicación tecnológica. Porque recordemos que había una regla ordinaria que era que todos los apoyos se tenían que captar por vía de la aplicación y se estableció un régimen de excepción en el que en los municipios, las ciudades y los ciudadanos que habitaban los municipios de mayor marginación según la CONAPO, podía recabarse el apoyo en la forma tradicional, es decir, en papel. Por lo tanto, cuando se recaba el apoyo en papel, pues por supuesto que nos dan una fotocopia de la creencia. Pero cuando se recaba a partir de la aplicación, se estableció como una de las reglas para recabar el apoyo que la creencial tenía que presentarse en original. ¿Por qué se tomó esta decisión de que para captar el apoyo por la aplicación tenía que ser con el original de la creencia? En primer lugar, porque lo usual es que las ciudadanas y los ciudadanos portemos nuestra creencial en original. Es decir, no es común que uno porte una copia de la creencial en lugar del original. Por lo que si tengo a la persona físicamente frente a mí, pues le puedo tomar una fotografía al original de su creencial. Y esto lo que busca es evitar que se utilicen credenciales que se obtuvieron por otros motivos. Por ejemplo, para hacer trámites, para ingresar de pronto a algunas privadas o fraccionamientos, se pide copia de la credencial para acceder a programas sociales, se tienen copia de la credencial. Es decir, hay un conjunto de credenciales en copia que se tienen sin que la persona sea la que esté brindando el apoyo. Entonces, como un mecanismo para garantizar que quien apoya es la persona que porta la credencial, es por lo que se pide el apoyo en original. Bueno, pues queda claro, simulación, fotocopias, el documento no válido que también nos lo explicaba la consejera. Me quiero detener un poco en el tema de las inconsistencias. ¿A qué se le llama inconsistencia dentro de los apoyos recibidos? Me detengo porque dentro de estas inconsistencias, 508 mil de Jaime Rodríguez, Armando Rios Piter, 414 mil inconsistencias, y Margarita Zavala, 327 mil 456 inconsistencias. ¿A qué le llamó el INE inconsistencia? Esta es una revisión que se, es un rubro que se hizo en la primera etapa de captación de apoyo ciudadano, es decir, en la mesa de control. Aquí se puede, en este rubro de inconsistencias, digamos, es cualquier otra causa por la que el apoyo no es válido. Puede tratarse de credenciales no válidas, en este sentido de que sean dos reversos, dos adversos, o que sea un documento distinto a la credencial. Puede tratarse de fotocopias, puede tratarse de credenciales que son ilegibles, y al no ser legibles, digamos, al no poder identificar los datos, pues no se puede cotejar contra la información que se recabó en la propia aplicación. Puede tratarse de casos de simulación, puede ser que no se presentó la firma, o incluso cuando son el régimen de excepción, es decir, cuando fueron los apoyos captados en papel, se puede tratar de cuando no se entregó copia de la credencial, si hay una cédula que se entrega pero no tiene la leyenda de a quién se está brindando el apoyo ciudadano, o si lo que nos entregaron fueron cédulas en copia y no en original, porque sí requerimos, cuando es en papel, la firma autógrafa. Todos estos rubros fueron los que se verificaron y que fueron señalados como inconsistencias, pero ellos fueron hechos del conocimiento de los propios aspirantes a lo largo del proceso, incluso sin necesariamente verificar que estuvieran en lista nominal, solamente fueron apoyos que de entrada no podían ser considerados válidos por su naturaleza. Después de esta revisión, después de este análisis hecho por el Instituto Nacional Electoral, ¿cómo quedan entonces? ¿Cómo queda Jaime Rodríguez Calderón, Armando Ríos Piter y Margarita Zavala? A partir de esta revisión, Jaime Calderón se considera que tiene apoyos válidos 835.511, Armando Ríos Piter 242.646 y Margarita Zavala 870.168. ¿Cuánto era necesario? Es lo que iba a señalar, el umbral era de 866.593, por lo que la única que cumple con el umbral es Margarita Zavala. Pero recordemos que además del umbral también se establecía la regla de dispersión territorial, es decir, que no solo se cumplía con las 866.000 firmas, sino que además se contara con el 1% en la lista nominal de al menos 17 entidades. En este sentido, Margarita Zavala cumple con dispersión territorial en 21 entidades, Armando Ríos Piter solo en 3 y Jaime Rodríguez Calderón en 17 entidades. ¿Qué decir, consejera, de estas declaraciones hechas en las últimas horas de Jaime Rodríguez Calderón, del propio Armando Ríos Piter, diciendo, nosotros vamos a estar en la boleta. Esta mafia del IME no nos va a detener, no nos va a impedir. ¿Cuáles son los caminos que les quedan? Bueno, en este momento está corriendo el periodo de garantía de audiencia, es decir, ellos pueden conocer todas y cada una de las firmas que fueron consideradas como no válidas para que puedan señalar las razones por las que debieran de tener una clasificación distinta a la que tienen. Y esto, por supuesto, que cada una de las manifestaciones que realicen se analizarán para poder ya dar después de la garantía de audiencia cifras definitivas. El periodo de garantía de audiencia termina el miércoles próximo, por lo que una vez que concluya, se hará el análisis de todo lo que nos señalaron para que, como ocurrió en diputados y en senadores, se pase a la comisión de prerrogativas un dictamen sobre el número de firmas que se están cumpliendo y esto posteriormente sea conocido y aprobado por el Consejo General. Aquí, pero hay un punto que es importante señalar. Este es uno de los requisitos que está establecido en ley. Es decir, hay un requisito para ser candidato independiente que es cumplir con las firmas de apoyo. Pero hay un conjunto de requisitos adicionales, por lo que el que alguien esté o no esté en la boleta será definido por el Consejo General hasta el día 29 de marzo, en una sesión en la que se registran a todos los candidatos, ya sean independientes o postulados por partidos o coaliciones. En ese momento es en el que se hace el análisis de todos los requisitos y del cumplimiento de los mismos para efectos de poder aparecer o no en la boleta. Bueno, pues, de verdad muy didáctico y bastante claro lo que nos explica la consejera electoral del INE, Pamela San Martín. Por supuesto, habrá tiempo de hacer el análisis de qué sucede con estos candidatos independientes. Hay que decir un hecho inédito en la democracia mexicana. Ya veremos cuáles son los saldos finales, pero de entrada le agradezco mucho, consejera, estar esta mañana con nosotros. Gracias. No, te agradezco a ti, Risco. Y déjame nada más decir puntualmente un detalle. Lo que el Instituto está garantizando con este procedimiento es que no se tome por válido ningún apoyo que no cumpla con las características de garantizar que una persona específica brindó ese apoyo, pero que sí se tomen por válidos todos y cada uno de los apoyos que sí fueron otorgados por una candidatura independiente, porque una candidatura independiente no solo es el derecho del aspirante, sino también de la ciudadanía de apoyar o no apoyar a un aspirante a una candidatura independiente. Y esa es la garantía que buscamos darle a la ciudadanía para que pueda tener certeza respecto a las decisiones que se tomen al respecto. Es una revisión puntual y con los mismos criterios a todos y cada uno de los aspirantes. Sí, es interesante lo que dice, porque la gente está diciendo también, bueno, pero ¿cómo puede ser que con todas estas simulaciones, con todas estas inconsistencias se le dé el papel o se le dé el lugar? Por ejemplo, a Margarita Zavala, lo que dice el INE es, a ver, válidos, se puso el umbral, llegó a esas firmas, porque la gente también sí firmó de manera legal, firmó y quiso a esta persona dentro de la boleta, así que bueno, también dándole un equilibrio al tema de las inconsistencias, pero también del voto válido de la firma. Y estas y todas las valoraciones que puedan existir tendrán que ser analizadas por el Consejo al momento de otorgar el registro. Ahorita lo que estamos validando es cuántas firmas válidas hubieron, es decir, quién brindó el apoyo para quién y en qué cantidad y en qué dispersión. Toda otra valoración respecto al registro será analizada el 29 de marzo por el Consejo General para determinar quién aparece en la boleta y quién no aparece en la boleta. Consejera, qué gusto escucharla, gracias por estar por acá. Nuevamente gracias a ti, Risco y Saloso Traditorio. Ahí está la consejera electoral del INE, Pamela San Martín. No de la mañana en punto, vamos y regresamos. Gracias.